Fue presentado ante la justicia colombiana por diferentes hechos registrados en el departamento de Cundinamarca. Según la investigación adelantada por parte de la Fiscalía Seccional Cundinamarca, este sujeto tendría en su haber alrededor de ocho víctimas en todo el departamento. Según esas indagaciones, este sujeto iba a diferentes municipios y allí cometía este tipo de crímenes. Según las víctimas, lo que indicaron al ente investigador es que este sujeto incluso se hacía pasar por integrante de un grupo al margen de la ley para amenazarlas y que no las denunciara. En los últimos días fue detenido y presentado ante un juez de control de garantías e imputado por estos delitos. Sin embargo, ante el material probatorio que presentó la Fiscalía en estas audiencias, el sujeto decidió declararse inocente. A pesar de esto, el juez decidió enviarlo a prisión para que enfrente tras las rejas este proceso judicial en su contra por estos abusos. Visite nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!